Directo de mi colección de revistas Siete Días. ¿Cómo estarán ahora, no? ¡Franchesca Martini! ¿Y tú? ¿Qué tienes que conversar con Leonardo? Ya te dije. Me cae muy bien. Además, tenemos muchas cosas en común. Para empezar, Isabela, por ejemplo. ¿Qué tiene de malo? Tú nunca das puntadas sin hilo, Sergio Estrada. Pobre de ti. Esa extraña amistad. Me trae problemas. Si temes es porque tienes rabo de paja. Dime, Francesca, ¿qué pretendes con Leonardo? ¿No te bastó con matar a su hermana? Joel, tu situación es difícil. Créeme, necesitas ayuda. Me he informado bien sobre tu caso y creo que tienes grandes posibilidades de ganar. ¿Ganar? ¡Claro! Porque tú quieres ganar, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que porque tienes ahí tu ternito, tu corbatita, que me lo vas a quitar? Estás bien guamán, tú, ¿no? Tienes que confiar en mí. Soy tu abogado. ¿Encima de sordo bruto? ¿En qué idioma quieres que te diga que no necesito un abogado? Para eso tengo a mi familia para que me saque de acá. ¿Tu familia? ¡Sí, mi familia! ¿Ah, o qué crees? ¿Que estoy solo? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Yo estoy recontraprotegido. Que te quede bien claro eso. Vengo con las mejores intenciones a ayudarte y tú encima me amenazas. ¿Qué intenciones ni qué amenazas, Zoe? Las cosas están más claras que el agua. Tú lo que quieres es dejarme acá encerrado. Tú no me has venido a proteger, tú has venido a hundirme. ¿Quieres que yo me quede acá el resto de mi vida para que te quedes con mi chiquicita, sí o no? Pero no te lo voy a permitir. Así que aléjate de ella porque si te vuelvo a... Muy bien, suficiente. Ha sido suficiente por hoy. Me voy. ¡Por hoy! Por mañana y por pasado. Joder González, escúchame. Te juro. Te juro que te voy a sacar de la cárcel. Porque yo cumplo lo que prometo. Y antes que me olvide. Tu camisa. ¿Mi camisa? ¿Qué decís con mi camisa? Me la prestó Fernanda. Nos vemos. ¿Y por qué te la prestó? ¿Ah? ¡Responde! ¡No necesito un abogado! ¡Atrasador! ¡Y te posas! ¡No, no! ¿Por qué me haces esto? ¡Cállate la boca, pesoso! ¡Rosupe! Y como ya no puedo seguir perdiendo el tiempo, me voy para siempre. Santi... ¿Y si nos casamos? ¡Misteriosa esa noche cuando nos conocimos, mi corazón latía! ¿Pero quién puso Francesca Maldini entre tanta malcriada? Un momentito, narizón. Más respeto porque aquí no hay ninguna malcriada. Estas son diosas del amor. Sí, claro, Peter. Sí, yo estaba enamorado de la Claudia Cardinale. De la Gina Lolo Brígida también. Y yo de un montón de extranjeras inalcanzables. Pero Francesca Maldini era una belleza nacional. Allá por los años 60, ella veraneaba en Ancón. Y yo me moría por clavarle el dien. ¡Una palabra más, Alejo! Y te juro que... ¡Pero, por favor! Alejito no era el único fan enamorado de la Francesca. Mira lo que dice en la nota. Esta hermosa sirena deleita la mirada y el corazón de miles de veraneantes que concurren al balneario de Ancón. Su sueño máximo es ser una empresaria de éxito y postular al Miss Perú. Te deseamos la mejor de las suertes, bella sirena anconera. ¿Pero quién pudo escribir algo así? Otro fan enamorado como tú y como yo. ¡El único fan enamorado de Madame soy yo! Oye, Narizón, tú no sabes lo que me costó conseguir esta revista. Pero en Quilca tú consigues de todo. Y ahora para mi deleite las tengo en mi colección. ¡No, no, no! ¡Ya, trea, Narizón! ¿Qué haces? Es que te guste o no te guste, Francesca Maldini va a seguir en el Olimpo de las Diosas del Amor. Ya, está bien, suéltame, suéltame, suéltame. ¡No! ¡No! Oye, oye, ya. A mí no me... No, no. ¿Qué pasó, Francesca? Te quedaste muda. Te voy a repetir un refrán que siempre usaba mi abuelita. El que calla, otorga. ¿Cómo te atreves? Típico de ti. Hacerte la digna y negarlo absolutamente todo. Te conozco muy bien, Francesca. Y he observado cada una de tus reacciones. Tanto que puedo leer en ellas exactamente lo que estás sintiendo. ¡Fuera de mi casa! Eso, lo único que comprueba es que sí tuviste algo que ver con la muerte de Claudia Llanos. Y ahora, para cerrar el círculo, pretendes deshacerte también de su hermano. Esta acusación te va a costar muy caro. ¿Qué piensas hacer, Francesca? ¿Quieres deshacerte también de mí? ¿Vas a mandarme a tus sicarios? ¿O tú misma le disparaste? ¿Qué ha dicho? Santi, lo he pensado bien y... Quiero casarme contigo. ¿Tú? ¿Conmigo? ¿Xili Santi? ¡Ah! ¡Algo! ¡Algo! ¡Algo me va a agarrar! ¡Algo! ¡Algo! ¡Xili! ¡Xili Santi! ¿Qué es aquí? ¡Oh! 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 ¿Te equivocas? ¿Le picó? Decidí aceptar la propuesta de matrimonio de salud. ¡Oh! 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 ¿Qué es aquí? ¡Oh! 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 ¡Mi hija se casa con un chico bien! ¡Ay! ¡Mi hija se casa con un chico bien! ¡Bien! Con la devolución del anillo algún dinero voy a recuperar de... ¡Api me caso con Shirley! ¡Ay, soy el hombre más feliz del mundo! ¡Soy el rey del mundo! ¡Me voy antes de que se arrepiente! ¡Chao! ¡No! ¡Mi hijito se casa con una González! ¡Mmm! ¡A ver, a ver! ¡Oye cómo! ¡A ver, a ver! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aceite de calidad, hermano! ¿Cómo le estará yendo a mi sobrino con el abogado? Querrá decir con el atrasador ¡Ah! ¿Atrasador? ¿Un tipo gordo, chato y calvo? ¿Y? Tenía razón, Marrabas La perdí No soy una asesina Ya te dije hasta el cansancio que no tuve nada que ver con la muerte de Claudia Llanos Y no tengo ninguna intención de hacerle daño a Leonardo ¿Pero quién te crees que eres para venir a decirme esas barbaridades? ¿Quiere? Una mente analítica que estudia minuciosamente el comportamiento de las personas que lo rodean No soy un ratón de laboratorio para que me estudies Sergio Estrada Yo que tú compartiría mi gran secreto, mi terrible secreto con alguien que me entienda a la perfección Y ese alguien, obviamente, soy yo Como dijo en su momento Nicolás Maquiavelo El fin justifica los medios En mí puedes encontrar a tu mejor aliado, Francesca ¡No soy una asesina! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de mi casa! Si vuelves a poner un solo pie acá, te juro que... ¿Te matas? No es necesario, Racheca Ya me voy Mucha suerte La vas a necesitar ¿Por qué grita la señora Francesca? Está mal de la cabeza Señora Francesca, el doctor Churro dice que está mal de la cabeza ¡Fuera! Llamadas telefónicas Apariciones espectrales ¿Realmente estás aquí, Claudia? Sería tan divertido que no esté muerta Vamos, Claudia Vamos, Claudia